Muchas gracias, Lechín Escarla, compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. En este momento se le da el último adiós a la voz de oro, a la voz de trueno, como sus compañeros y colegas de Radio América lo conocieron a don Henry Marvin Cabrera, que hoy pues se le da el último adiós, Rafael, pero quedamos con esa satisfacción de haber conocido un gran ser humano. Hoy don Henry Marvin Cabrera deja este mundo terrenal, pero Dios lo recibe en el cielo. Desde luego, desde luego, la verdad que estamos diciendo adiós, pero este es un hasta pronto, hasta pronto, porque algún día estaremos a él con Henry Marvin y lo vamos a recordar siempre, Henry Marvin, yo le decía un tipazo, un señorón, realmente una gran persona, una voz que siempre escucharemos el eco de él en los estadios. Cada vez que hay un gol, ahí escucharemos la voz de Henry Marvin Cabrera, lo digo así como en Liga Nacional y con la selección, porque él amaba su selección. Y la verdad que lo vamos a recordar siempre, vamos a recordar siempre a Henry Marvin a nombre de todos los compañeros de la prensa deportiva, de la OPPDH. Estamos acompañando siempre a la familia, a los amigos que estuvieron de cerca, siempre de Henry Marvin. Y repito, este no es un adiós, es un hasta pronto, porque algún día nos vamos a reunir con Henry Marvin. Muchas gracias, muchas gracias, Rafael Mairena. Por acá, Alejandra, agradecido rotundamente de que el padre dio la misa en la basílica de Suyapa, Alejandra. Dios les ha dado mucha fuerza a ustedes, a su mamá, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus hijos, pero don Henry Marvin se va a satisfecho de haber cumplido una misión grande en la tierra. Sí, definitivamente. Mi papá se fue en paz y eso pues obviamente nos contagia, nos reconforta de una manera tan significativa. Y hoy pues obviamente extrañaremos al hombre que por años nos ha dado tantas emociones a nivel familiar, un hombre maravilloso, un esposo que siempre estuvo, un padre, un abuelo consentidor. Pero bueno, como ya bien lo dijo el amigo Mairena, contra el mandato del señor Jesús no podemos hacer nada, lo entregamos y sé que tenemos la convicción que muy pronto nos volveremos a reunir. ¿Voy a cantar goles al cielo? Totalmente, seguro que sí. Muchas gracias a Alejandra, a toda su familia, a los amigos que hoy han acompañado a esta familia aquí en El Último Adiós. Pablo Amador Chapas tiene un homenaje especial. Pablo, a ver si el coro nada más de esta canción que usted le ha escrito a don Henry Marvin Cabrera también, que fueron compañeros en Radio América. ¿Cómo le nace esa misión de hacerle una canción a don Henry Marvin? Bueno, es momento difícil y, o sea, tener que celebrarle o dedicarle una canción a alguien en estos momentos que está en su última morada, en su partir, de verse hecho y sido en vida. Pero lo hago con todo el corazón de venir a interrumpir este momento consagrado a la familia, pero a través de la amistad y de ser el primer jefe que yo tuve en Radio Deportes, me ha nacido, pues, o sea, hoy con el corazón partido. Pero espero, pues, o sea, que en este momento lo que voy a cantar sirva para consuelo de la familia, para los amigos, los compañeros y todos los que conocimos a Marvin. Todos los que lo tenemos en el corazón, o sea, y que luchamos para que él, pues, Dios le pudiera dar una oportunidad más, pero ya lo dijo Mayrena, o sea, contra Dios no podemos nada. Y entonces, quiero que compartan un momento en estos momentos, o sea, la canción, quiero que la escuches primero, porque no quiero, quiero que sean la primicia, la familia y ese cuerpo inerte en ese, por ejemplo, o sea, se disfruten estas líneas escritas y que van, pues, impregnadas de música, ¿verdad? Entonces, quiero que, para todos ustedes, para eso, te voy a pedirle el permiso a la familia, que me dé la oportunidad y voy a decirlo. La canción se llama, dice, que ya no estás. Que ya no estás, dijo el suspiro que de mi pecho se me escapó. Que ya no estás, dijo esta lágrima que mi mequía humedeció. Que ya no estás, dijo la rosa triste y seca que quedó en el jardín. Que ya no estás, que nuestra historia tan bonita ya llegó a su fin. Que ya no estás, que te has marchado y que ya nunca más a mí vas a volver. Triste, pero que también le da confort a la familia saber que hicieron todo lo necesario para mejorar las condiciones de vida de don Henry Marvin Cabrera, que por 50 años laboró en Radio América. Y fue compañero de nuestro jefe, don Eduardo Maldonado, también. Famoso y querido. Y fue amigo que en su momento, pues, se acercó también al canal, a quien vemos en la pantalla, a Alejandra Cabrera, para buscar la forma de ayudar en un padecimiento que tenía de salud don Henry Marvin, que hoy ya esperamos y se encuentre en el seno con el Señor. El momento donde nos vamos a encontrar todos según las santas escrituras. Un momento donde nos vamos a encontrar todos los que nos vamos a encontrar todos.